Donde veas una cicatriz de cesárea, ahí quédate, porque esa empanada todavía aprieta. Como dijo mi sabio abuelo, mientras buscas a la indicada, introduzcasela a las equivocadas. Y recuérdalo amigo, comer pescado en Semana Santa no va a cambiar el asco de persona que eres en todo el año. Cuando quieras volver con tu ex, recuerda que estampita repetida no llena álbum. Recuérdalo mi estimado, si eres bueno con ella, solo va a jugar contigo, y te verá como un amigo. Nunca lo olvide, más vale leche en el anacleto que pañales para el enano. Ponga atención, el día que más debes cuidar es el día atrás. Seamos sinceros, la inactividad íntima es peligrosa, ya que es la que produce los cuernos. Mujeres, cansada de los acosadores, quítale el filtro a tus fotos en redes sociales y notarás el cambio. Prepárese y prevenga, en lugar de reparar y arrepentirse. Y recuerden amigos, las personas felices comparten memes en sus redes sociales, los débiles frases motivadoras y los ardidos indirectas. Los que cuentan los días con sus parejas no son felices, ya que los únicos que cuentan los días son los presos. Seamos directos, no es lo mismo ir a trabajar que ir al trabajo. No se me confunda mi amigo de edad avanzada, si está suculenta y está soltera, es porque está loca. Esto no lo sabía, el animal que sigue dando muchas vueltas después de muerto, es el pollo a la brasa. El que a buen árbol se arrima, llega un perro y lo orina. El que ríe al último, no ríe siempre mejor. Simplemente entendió tarde el chiste. No nos hagamos patos y tontos. Si alguien que te gusta, te habla bonito y es amable contigo. No necesariamente le gustas. Hoy aprendí a la mala que si te dice que te ama como Jesús al mundo, en realidad nunca te amo. Febrero Mes de los besos y abrazos Marzo Mes de las pruebas de embarazo Noviembre Mes de la bendición en brazos Y recuérdalo, las mujeres tienen tanta maldad en su sangre, que Diosito tiene que exprimirlas una vez al mes. Ser infiel también tiene cosas malas, como por ejemplo, Dios te castiga teniendo dos suegras, y peor cuando las dos son liosas. La única relación tóxica que solemos tener los que llevamos mucho tiempo solteros, es la situación económica. Esa si nos prohíbe todo. Muchos no necesitamos aplicaciones y filtros para hacernos viejos. Con los golpes que nos ha dado la vida, es suficiente. La supuesta intuición femenina, es simplemente sospechar de todo, hasta atinarle a algo. Es de sabios, nunca contradecir a una mujer en sus días, y cuando digo en sus días, son sus tres, cinco y seis días del año. Si ella quita la foto de su perfil, sin haberse enojado contigo, significa que está enojado con el otro. Dicen que una esposa es como una granada en la mano, le quitas el anillo, y adiós casa. No se me confunda, este buen consejo le dejare, caras bonitas vemos, pero trastornos mentales no sabemos. Muchas mujeres que conocemos, parecen hamburguesas de McDonald's, solo se ven ricas en las fotos. Las mujeres son como las llaves, no te las roban, las solemos perder por tontos. Sonría mi amigo, disfrute la vida, de todas formas, endeudado ya estás. Una mala actitud, es como una llanta ponchada, no llegarás tan lejos, a menos que la cambies. Si te copian en algo, es porque ese algo estás haciendo bien, y si te critican, es que no saben cómo copiarte. No deje que sus logros se le suban a la cabeza, y que sus fracasos lo hagan rendirse. Lo primero que hay que hacer para salir del pozo, es dejar de cavar. Muchos quieren que la sociedad los acepte, pero no se han aceptado ellos mismos, y ahí está el primer problema. ¿Tuviste una vida dura? ¿Sabes quién ha tenido una vida dura? Todo el mundo, no somos especiales. Vive cada día como si fuera el último, porque un día así será.